Sí, como no tuvimos mucho para entrenar tampoco, pero bueno. ¿Con qué expectativas vas? Sí, bien. ¿Viste algo de lo que te puede llegar a tocar, digo, de otros niveles, de otras chicas que vas a competir? Sí, vi algunas cuando tuvimos la última competencia, pero sí, creo que me va a ir bastante bien. Bien, no estoy nerviosa, pero sí es como que va a ser diferente porque como que tuvimos los entrenamientos re interrumpidos, y todo eso como que nunca tuvimos un entrenamiento así, todo seguido. Y nada, va a ser distinto. Es un año muy raro, ¿no? Para ustedes, porque vos me lo vas a decir, es fundamental tener competencia bastante seguido para seguir creciendo, para afirmar además lo que trabajan ustedes acá en los entrenamientos. Sí, creo que esta va a ser como la primera normal después de tanto tiempo. ¿Un torneo normal, podemos decir? Sí, solamente que están, bueno, más amigos de todos lados que conocemos y es como mejor, por así decirlo. Pero sí, bien. ¿La expectativa de algún resultado, algún rendimiento? ¿Te pones una meta para lo que va a ocurrir? Y no sé, tipo, qué sé yo, voy a dar lo mejor de mí y no, que salga voy a estar feliz. ¿Se van a repartir tareas como para que no sea un despiole, por decirlo así, la cabaña? No sé. Orden digo, sobre todo. Sí, somos medio desordenadas todas, pero... ¿Van a estar todas en la misma? Sí. María, ¿cómo estás vos? ¿Cómo te sentís? Digo, por el viaje, creo que le pregunto a todos los deportistas lo mismo, porque cuando empiezan estas competencias que rozan la normalidad de cuando competían antes de la pandemia, me imagino que debe ser especial. Bien, yo empecé con acrobática el año pasado, antes hacía artística y es el primer nacional, pero bien, estoy bien. Bueno.